A las 18 horas de este martes 20 de diciembre se hará la presentación del libro Educación, la promesa incumplida, en las dependencias de la Biblioteca Pública Vicente Huidobro de San Antonio, texto escrito por seis autores, quienes por medio de una serie de investigaciones en torno a la educación, plasman las opiniones que padres y madres tienen sobre el proceso de navegar en un sistema escolar regido por lógicas de mercado, con un fuerte componente de pago, competencia, privatización y selección, son testimonios y reflexiones íntimas realizadas en las que una gran mayoría se sentirá reflejada. El sociólogo San Antonio y uno de los autores de este libro, Cristian Beley, invitó a la comunidad a sumarse de este encuentro educativo. Vamos a presentar este libro que se llama Educación, la promesa incumplida. Vamos a estar dos autores del libro, Víctor Orellana y yo, presentándolo, y va a estar Camila Rojas, la diputada, comentándolo, junto con Valeria Quirós, una profesora de acá de San Antonio, que trabaja en la Universidad de Santiago, comentando el libro, y vamos a estar conversando y haciendo discusión con todas las personas que vayan ese día. Además, se va a estar vendiendo el libro en la biblioteca, así que quienes lo quieran adquirir, van a poder adquirirlo ese día. Este libro busca contribuir a generar una conversación nueva sobre la educación en Chile, en donde la escuela sea un lugar de aprendizaje, creación y encuentro de una sociedad diversa, que aspira a construir espacios justos y amables para las y los estudiantes. Algunas de las preguntas que busca responder el libro hacen alusión a cómo ven padres y madres la educación pública, que piensan de los colegios privados, cómo se sienten ante los procesos de admisión escolar, cómo imaginan el futuro de sus hijas e hijos, entre otras más. El académico Cristian Beley informó que este trabajo es fruto de años de investigación realizadas por académicos de la Universidad de Chile. Mira, este libro resume muchos años de investigación que hemos hecho en la Universidad de Chile, en este equipo de sociólogos, sociólogas y personas del mundo de la educación, tratando de comprender cuál es la visión que las familias tienen sobre la educación, cómo ven la educación, cuáles son sus esperanzas, sus sueños, sus temores, cómo ven el tema de postular a las escuelas, cómo ven los procesos de admisión, cómo ven a los compañeros y compañeras, por qué prefieren unas escuelas y no otras, por qué la educación pública se ha ido quedando sin estudiantes. La encargada de la Biblioteca Pública, Vicente Huidobro de San Antonio, Constanza Vega, informó que esta es la segunda vez que el San Antonino presenta un libro en este espacio educativo y que dichas actividades responden a la necesidad de potenciar el espacio para el fomento lector en la comunidad. Esta es la segunda oportunidad a la que Cristian Beley le agradecemos profundamente que haya escogido el espacio para poder presentar este libro en un diálogo con otros panelistas también que van a nutrir por supuesto el diálogo, invitar a la, bueno, no solamente a los docentes, a la educadora, cierto, a estudiantes, sino que a las familias también asistir. En la presentación del libro también participarán Víctor Orellana, uno de los autores del libro, Valeria Quirós, académica de la Universidad de Santiago de Chile, y Camila Rojas, parlamentaria sanantonina que por varios años ha participado de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, quienes junto a Cristian Beley protagonizarán un encuentro de análisis y opinión frente a la educación en Chile. La entrada a la presentación del libro es gratuita, por lo que sólo debe llegar y sumarse a este interesante conversatorio.